Jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Y que sé jóvenes que les voy a dejar este video. Este video les va a ayudar un poquito al tema de... Es el tema prácticamente el que tendríamos que ver el día sábado, que son plantas arquitectónicas y secciones, ¿verdad? Y vamos a incluir ahí elevaciones. En lo referente a plantas arquitectónicas, yo les comentaba que una planta arquitectónica normalmente es un espacio habitable, ¿verdad? Hay plantas de presentación. ¿Qué es una planta de presentación? Por ejemplo, estamos haciendo un vehículo, es una planta de presentación porque no es un espacio habitable, por lo tanto no es arquitectónico. Es ingeniería, ¿verdad? Sin embargo, lleva elementos que una planta arquitectónica lleva también, que la hacen ser más estética, la hacen ser más llamativa y más clara. Entonces, ¿qué es una planta arquitectónica? Una planta arquitectónica es un elemento que visualmente nos ayuda a distinguir elementos como espacios para que van a servir, ¿verdad? Como ustedes a simple vista pueden ver este espacio, que es un baño. Entonces, aunque ustedes no conozcan la interpretación del plano, ustedes pueden visualizar que esto, pues, nos da la idea de un inodoro y un lavamago. Una puerta, ventana no tengo aquí, a ver, no tengo ventana, pero hay ventanas, puertas, portones. Entonces, la planta arquitectónica es como que lo estético del plano, lo bonito, lo llamativo, ¿verdad? En donde uno utiliza texturas, colores, grosores, técnicas para poner árboles, para poner piso y otros elementos. ¿Qué es lo que lleva una planta arquitectónica bien hecha? Los ejes. Yo les comentaba en el video anterior que los ejes normalmente van a la mitad de los muros. Indica el centro de los muros. Entonces, por ejemplo, ¿por qué números aquí y por qué letras aquí? Recordemos que letras de la recedaria yo solo tengo de la A a la Z. De ahí, si yo tuviera más muros, tendría que decir tal vez doble A, doble D, doble C, o A1, A2, A3, ¿verdad? Entonces, la idea es que mejor en el lado donde tengamos más muros, en lugar de utilizar letras, utilicemos números. Es decir, aquí tengo eje 1, eje 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasaría si tengo más ejes, unos 10, 20? Podríamos decir eje 30, eje 40, eje 100. Y donde tengamos menos muros, pues ponemos letras. Por eso es la diferencia, números y letras. Entonces, normalmente esta cabecita va a escalar 1, 100, tiene de diámetro 1 centímetro. El rapidógrafo que se utiliza para esto es el 0.405 para el diámetro, para el perímetro, ¿verdad? El círculo. La letra puede ser de 6 milímetros de altura, con un punto semigreso. La letra. Normalmente, aquí tendría que llevar una fila de cotas, que es la primera fila. Pero, ¿por qué no la pongo aquí? Porque hay un plano especializado que se llama cotas. En ese plano es donde yo utilizo este espacio, o esta primera fila de cotas, para poner cotas a detalle. Por ejemplo, en el plano general de una planta arquitectónica, yo pongo solo cotas. O sea, pongo la segunda fila de cotas y la tercera. La primera fila va a un centímetro despegado del objeto, en cualquiera de los cuatro lados. La segunda fila va a un centímetro despegado de la primera fila. La tercera fila, un centímetro o también 8 milímetros despegado de la segunda fila. La segunda fila la utilizo para cotas entre ejes. Es decir, miren que ustedes ven el punto en el eje A y el punto en el eje B. Quiere decir que del centro de este muro al centro de este muro yo tengo un metro veintitrés. Luego pongo la otra cota, que dice que va del centro del B al centro del C, y me dice que esta medida es de 16. Entonces, esta es la línea de base con 0.2, que es una línea de cota según la regla del alfabeto de líneas. Entonces, tenemos la línea horizontal y tenemos la línea vertical de la cota que está aquí, que está acá. Entonces, ustedes pueden utilizar punto, cabeza de flecha o cabeza 45 grados. El punto es un punto grueso de rapidoja. Aquí está uno, aquí está otro. El parámetro que nos indica es que estamos midiendo entre esos puntos. Entonces, se va poniendo. El número va, tiene 3 milímetros de altura. Y de los 3 milímetros de altura va despegado por lo menos un milímetro de la línea de base de cota. Va despegado, no va encima, va despegado y más o menos centrado. Va. Luego, la tercera fila de cota, ¿para qué se utiliza? La tercera fila de cota se utiliza para la medida general del elemento. Es decir, desde esta parte de afuera hasta la parte de afuera del muro. ¿Cuánto mide? Aquí nos dice que mide 9 metros con 13. Va. Entonces, lo mismo hacemos. Estos mismos ejes de aquí arriba se ubican abajo. Esas mismas cotas de arriba se ubican abajo. Siempre se deja sin tocar la primera fila. Va. Hacia la izquierda igual. Tengo mi eje del 1 al 6. El eje tiene una colita de cota. La cola de cota va también con línea de centro eje y va con punto fino. Y si ustedes se dan cuenta, entre la línea de la cota, la horizontal y la vertical, yo tengo, no terminan en esquina ambas. Se pasan un poquito. ¿Cuánto se pasan? Puede ser un milímetro y medio o un milímetro. Se pasan. Se salen de la esquina, ¿verdad? Y aquí abajo igual. Ustedes vienen, ponen cota entre eje 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4, 4 y 5, 5 y 6. Y cota general desde el muro aquí arriba hasta el muro aquí abajo. Y normalmente, de la última fila, para la cabecita donde inicia el eje, se dejan unos 3 milímetros. Que no tope, ¿verdad? Entonces se deja 3 milímetros de aquí para acá. Y así es como se trabaja los ejes. Los ejes siempre lo tienen que llamar el plano. Nunca hay planos sin ejes. Luego, el segundo elemento que es muy importante son los muros. Los muros se dibujan con una doble línea. Una línea, doble línea. La distancia de cada línea son paralelas. Son 15 centímetros. A la escala que se trabaje. Dependiendo de la escala que estén trabajando, son 15 centímetros. Entre línea. Entonces, luego ustedes deciden si a esa doble línea se le pone un relleno, ya sea que lo pinten con marcador gris. O asurado, ya sea que se asure también con un rapidórafo fino, se rellene el muro. Entonces, el muro normalmente, si es una planta arquitectónica, va con un grosor de rapidórafo. Por el más grueso que tenga. Puede ser 0.9, 1 o 1.2. Dependiendo de la escala también. Si es una escala muy, muy chiquita, el rapidórafo se va a ver muy pegado. Tal vez de una escala 1.75 para la 1.50. 1.20, 1.25 se puede utilizar el rapidórafo más grueso. 0.9, 1 o 1.2. Escalas más chiquitas hay que disminuir un poco para que no se vea tan marcado. Entonces, aquí dice que tenemos muros de 15, solo en elementos donde se contradiga a través de una cota van muros a 10, de 10 centímetros de espesor. Esos son los muros. Los muros siempre son limpios. Mira, es una doble línea que no se intersecta aquí. No se pasa la línea, por ejemplo, de aquí para acá. No se pasa. No se pasa de aquí para acá. Son muros limpios. ¿Qué recomendación les doy? Háganlo primero con líneas guías, es decir, mina 2H, y después le pasan rapidórafo para evitar pasarse. Los espacios donde se dejan puertas se deja vacío. Es decir, que el muro se dibuja de aquí hasta acá, y aquí también se le pone tope al muro, y después se dibuja la puerta. La puerta se dibuja con un grosor 0.2, igual que las ventanas, igual que los inodoros, las manos y otros muebles. ¿Cómo se dibuja una puerta? Hay puertas de 70, de 80, ustedes ya van a ver de cuánto es esta en el plano. Normalmente, la puerta se dibuja de esta manera. El marco puede ser de una pulgada de ancho por 10 centímetros de altura. El marco, que es lo que... Revisen una puerta en su casa y ustedes van a ver que la puerta está agarrada a la orilla del muro a través de un marco. Ese marco, si esa puerta mide un metro, por ejemplo, Entonces, tiene un marco a la izquierda y un marco a la derecha. Ahí está, miren, un marco. Luego tienen el tablero principal de la puerta. El tablero principal puede ser de 2 centímetros. ¿Y de qué largo es? Pues, ¿cómo se averigua el largo? Simplemente ustedes vienen, así dibujan la puerta. Un marco de una pulgada por 10 centímetros o 4 pulgadas de altura, igual acá. Y después un tablero de 2 centímetros, ¿por qué? ¿Qué largo? Entonces, ustedes vienen con el compás, lo ubican aquí, miren, en la parte superior derecha del marco. Y trazan hasta aquí un arco. Un arco. Eso recuerden que lo hacen a línea guía, después le pasan rápido ahora. Un arco que coincida con esta línea vertical. Aquí, miren. Cuando ya tengan el arco, ustedes dibujan el marco que es este, que tiene 2 centímetros. Y así se simboliza una puerta. Es el símbolo de una puerta. Algunos suelen hacer esta línea curva con línea de centro eje o línea de perfil oculto, pero hagámoslo continua. Todo con 0.2. Así se dibuja una puerta. Bueno, si la puerta fuera de 70, pues ustedes miren 70 de aquí para acá. 70 de aquí para acá. El marco no cambia el ancho, pero sí cambia el arco. Y disminuyen ustedes, bueno, no es el compu, pero ustedes ya lo miren a mano. Dibujan la puerta más pequeña. Bueno, así se dibuja la puerta. Son los elementos que lleva todo plano arquitectónico. Bueno, después de eso, ¿qué lleva para envejecer? Bueno, ustedes van a tener que dibujar este portón. Este portón es una cortina. Indica de que, pues la puerta es enrollable hacia arriba. Entonces, normalmente esas puertas también se dibujan muy similares a una puerta normal. Si tuviera 3 metros de ancho, por ejemplo, esa puerta, ustedes igual van a dibujar un marco de una pulgada de ancho por punto 10 centímetros de altura. Entonces, ustedes dibujan un marco aquí y van a dibujar a 3 metros otro marco. Todo eso lo hacen con línea. Ahí va. ¿Qué más necesitan dibujar de esa puerta que van a hacer acá? Le dibujan una especie de elemento. Cuando ustedes ven una puerta de cortina, tiene como una parte de base donde ustedes agarran, donde se pone candado al suelo. Y ustedes levantan esa parte para que enrolle, ¿verdad? Esa parte puede ser también de, puede ser 5 centímetros. Ahí, miren. Entonces, ustedes, estas puertas que están acá, salvo que hayan otro tipo de puertas en su proyecto, pero vamos a explicarles esta. Entonces, ustedes dibujan también esto, miren. Que es como el marco que se engancha al piso. Y después, ustedes, si gustan, si gustan, bueno, mejor si, hagámosle. Le ponemos de línea de perfil oculto unos, tal vez, 30 centímetros de línea de perfil oculto aquí. 30 también aquí, miren, de línea de perfil oculto. Y después unimos esto. Eso nos va a indicar, le voy a poner un aparentemente perfil oculto. Ahí. Entonces, esto indica que es un elemento que se enrolla y que, pues, queda arriba en el techo. Entonces, así se simboliza esta puerta cortiza. Así la dibujan, miren. Bueno. Con esto ya tenemos puertas, ventanas. El inodoro, yo les voy a dar la libertad si gustan. Se mete en internet. Busquen medidas de inodoro o dibujo de inodoro con medidas. Y ustedes van a encontrar muchas medidas. Por ejemplo, con medidas. Se meten, buscan imágenes y, si quieren, ustedes buscan un inodoro más fácil de dibujar. No necesariamente tiene que ser ese que yo les pongo. Puede ser algo más fácil a su criterio para que no se les complique mucho. La idea no es volvernos expertos en dibujar un inodoro, sino que se entienda que es un inodoro. Miren este inodoro. Bueno, se entiende y creo que es más fácil para ustedes de dibujarlo, siempre y cuando utilicen las medidas. Aquí dicen que tienen de 35 a 40 de ancho y de 60 a 70 de largo. Entonces, utilicen medidas. Entonces, dibujan ustedes el inodoro. Igual lavamanos. Ustedes vienen y buscan cuánto mide un lavamano o diseño de lavamanos más chiquitos. Y ustedes utilizan el diseño que les salga, ¿verdad? Y dibujan el lavamano. Este elemento que está rodeando al lavamano es como un mueble, ¿verdad? Y hay muebles hechos, entonces solo es como ahí encima de eso va el lavamano. Es un mueble. Las medidas están en el plano de gotas. Este elemento de acá significa un mueble, como una especie de closet chiquito, ¿verdad? Encontrado en el muro. Con línea 0.2 es un mueble que queda ahí. En las plantas normalmente arquitectónicas se ponen todos los muebles. Pero ya luego vamos a ver que es una planta machotina. Entonces, aquí le ponen esto. Le ponen puertas, ventanas. Aquí, del local hacia la acera o hacia la banqueta, hay una línea que ustedes pueden ver aquí. Miren, esta. Esa línea va con punto filo. Es una línea de grada. Quiere decir que de aquí arriba, aquí, para aquí abajo hay una grada. Entonces, por eso hay una línea que indica que es una grada. Hasta acá, aquí también dice que hay una grada. Miren, una grada. Ahora, aquí también en la calle hay una grada. Que esta línea indica que es la acera y después de la acera sigue la calle. O sea, es una grada. Aquí hay otros elementos que indican grada. Que es esta orillita que está aquí, miren. Con una curvita que está aquí. Que es como parte de la acera y luego se corta y el fondo, como más abajo, está un jardín. Entonces, esos elementos también llevan un plano arquitectónico. La diferencia entre gradas que se hace con 0.2. Y a veces se le ponen estos elementos como una flecha que indica baja. O a veces sube, ¿verdad? Dependiendo si ustedes quieren indicar que hay una grada hacia arriba o una grada hacia abajo. Entonces, se ponen esos elementos. Se ponen estos arbolitos para envejecer. Y que se... Porque si yo no pongo los árboles, no voy a saber qué hay ahí. Entonces, el árbol me ayuda a interpretar que hay un jardincito. Entonces, por eso le pongo árboles. Hay muchas formas de interpretar árboles. Ya se los voy a comentar. Y ponen árboles. Árboles según medidas en donde se ubican. Los árboles no tienen que ser exactamente con medida, pero sí que representa un árbol. Lo otro que lleva una planta arquitectónica son la textura de piso. Aquí lleva un piso espectacular. Ustedes buscan en internet piso espectacular. Si gustan, lo hacen de tal vez 30 por 60. La retícula, ¿verdad? Para armar esto es 30 por 60. Y eso háganlo como... En nuestro caso, como no todos tienen artuagrafo 0.05 o 0.1, háganlo con mina 2H, bien afilada, y hacen bien ese piso. La trama o la retícula del piso la hacen a fondo. Aquí indica que es un piso rectangular. Y en acera indica que es un piso cuadrado. Puede ser un piso cuadrado de 60 por 60, 40 por 40. Entonces, esos elementos es lo que lleva una planta arquitectónica que otro. Estos rótulos. Sin estos rótulos yo no sé para qué va a servir este ambiente. Si fuera una sala, pues hubieran sillones. Pero como es un local, no hay nada. Entonces ustedes tienen que venir y poner el título local número 1. Una raya abajo que no tope con la letra. Estas letras son de 3 milímetros de altura. Y después de abajo de la raya, nivel, ese NPT significa nivel de piso terminado, 0.00. Y le ponen este circulito, miren. Ese circulito más o menos puede ser de 4 milímetros de diámetro. Si tal vez les cuesta hacer mucho un círculo pequeño, tal vez pónganle una cruz nada más aquí, miren. Una cruz acá y una cruz acá porque es muy chiquito. Les va a costar hacerlo, mejor solo pónganle una cruz que indique como centro eje y aquí. Y después le ponen los rótulos. Lleva rótulos, tienen que poner todos estos rótulos que existen acá. Acá indica también que tengo una grada que inicia desde aquí para acá. Entonces la primera grada, aquí tengo una línea. Posiblemente la segunda está 30 centímetros, tercera 30, cuarta, quinta. Y como va subiendo ya lo demás es con perfil oculto. Lo de perfil oculto, perfil oculto hasta llegar acá. Porque hay una bodega y debajo de esas gradas está la bodeguita esta. Vale. ¿Qué otros elementos tiene una planta? Pues hasta ahorita estamos. Normalmente si fuera una sala se le ponen muebles, si fuera una cocina se le ponen muebles, si fuera esto o lo otro se le ponen. Pero en relación a lo que van a hacer, estamos más que bien con esto. Entonces la planta arquitectónica que ustedes van a entregar tiene que quedar así. Les voy a enseñar. ¿Qué elementos tienen que poner los de ahí? En cualquier plano. Los que vayan a hacer esto como proyecto se lo ponen. Pero esto recordemos que es un tema que tenemos que ver como teoría. Entonces para que ustedes sepan y se empapen. Porque posiblemente en AutoCAD van a tener que ver todo esto. Entonces van a recordarse los elementos. Entonces en la parte de abajo normalmente se pone el nombre. El nombre pues puede ser una letra de 7 milímetros de altura. Se pone si es primer nivel. Aquí guión. Si es una planta amoblada, planta acotada, planta de secciones, planta de columnas o lo que sea. Y su escala. Entonces en este caso pues yo. Y van a tener que hacer a los que estén haciendo este proyecto. Tienen una línea de 2 milímetros aquí. Les había comentado que tenemos un centímetro y medio de separación entre el margen principal y esta línea. Y aquí ponen centrado, nombre y la escala. Vale. Entonces esto es una planta amoblada o arquitectónica. Vale. Segundo, todos van a tener que entregar los que estén haciendo este proyecto una planta acotada. Y este es un tema que también siempre va en todos los planos. Voy a ponerle colores para que se identifique mejor. La planta acotada, ¿qué es lo que hacemos? En la planta acotada, el plano lleva todo lo anterior, ¿verdad? Ejes, cotas, de acuerdo a la explicación anterior. Solo que aquí sí trabajamos la primera fila de cotas. Ya les voy a explicar. Los muros en este caso, como no es una planta de presentación en sí, sino es una planta en donde yo necesito visualizar cotas, o ustedes, o el fabricante, constructor, todos los muros ya no los pintan. Y ya utilizan un punto menor. Pueden utilizar un 0.3 para trazar todos los muros. Todos. Todo eso que yo veo en amarillo son los muros. Un punto casi del llegado, ¿verdad? Y de ahí todos los muebles, puertas, ventanas, siguen con el mismo grosor, 0.2. Aquí ya no ponen anotaciones de nivel de piso terminado, qué espacio es, ya no se la ponen. Ya no ponen piso, no ponen árboles. Pero sí ponen las gradas, puertas, ventanas, estos cambios de nivel. Y lo adicional que se agrega a este plano son todos estos. Miren, es un plano en donde se le agregan medidas a detalle. Es decir, aquí voy a agregar una cota de grosor de muro, de la orilla del muro. Hay una cota que indica que arriba hay como una especie de tragaluz que mide 50 centímetros de ancho. Luego tenemos una medida aquí de espesor de este muro que mide 10. Aquí tenemos que este muro mide 15. Que esta acera, o hasta donde se termina el muro, mide un metro. Que el grosor de este jardincito son de 17 centímetros. Entonces, estas ya son cotas. Tienen que copiar todas estas cotas los que estén haciendo ese proyecto. Y para que sepan, con una planta arquitectónica, y a diferencia de planta cotada, es que en la planta cotada yo pongo cotas de todo. O sea, medidas. Aquí tengo la medida de la puerta de la esquina hacia la derecha. La medida de la puerta que tiene 65. La medida del muro. Medida de gradas. Aquí están las gradas. Medida de este murito que está abajo de las gradas. Además, medida de todo. Miren, jóvenes, la planta cotada nos habla sobre la medida de todo. Todo. Si aquí tuviera algún elemento, un murito, tiene que aparecer la medida. Si tuviera puertas, ventanas de otros tipos, aparecerían las medidas. Aprovechando que estamos acá, les voy a decir cómo se dibuja una ventana. Una ventana, por ejemplo, si fuera una ventana de un metro de ancho, se dibuja un rectángulo de un metro por el ancho de 15 centímetros, que normalmente son los muros que vamos a utilizar. Así está bien. Un rectángulo para la ventana. Y adentro le vamos a dibujar el marco. El marco que se le dibuja igual es igual al marco de la puerta. Una pulgada de ancho y 10 centímetros de altura. Entonces, la ventana se dibuja así. Esto significa la ventana total. Esto significa el marco de la ventana donde va incrustado el vidrio, igual que aquí. Pero como no es dibujo a computadora, no le vamos a meter mucho detalle, ¿verdad? Porque si no se les va a complicar a ustedes. Si gustan, vamos a dibujar la ventana de esta manera. Y luego en el centro le podemos poner una línea. Una línea nada más así. Lo normal es poner una doble línea. Por ejemplo, más o menos de un milímetro de espesor. Pero nos va a costar porque la escala que estamos utilizando es chiquita. Mejor solo pónganle una línea. Y a esto ya les va a indicar que es una ventana. Así se indica una ventana. No importa que la ventana sea más chiquita, por ejemplo. Si la ventana fuera más chiquita, no importa. Pero, de todos modos, se indica igual. El marco, el marco, el vidrio y la orillita del muro. Si la ventana fuera mucho más grande, igual. Marco, marco el vidrio. Esto por efecto ahorita de estar dibujándolo, porque todavía no somos tan especialistas, estamos viendo solo el tema. Pero lo normal es dibujarle mucho detalle. Cuando vean dibujo a computadora, le van a dibujar mucho más detalle. Por ejemplo, si esta fuera una ventana, que al verla del frente, sería como así, por ejemplo. Si fuera una ventana con una división aquí, viéndola de frente. Entonces ya vengo y ahí estoy. Le dibujo su división, si está en medio. Entonces, miren, ya tiene más. Ya puedo venir y decir, bueno, le voy a dibujar más detalle. Le voy a dibujar el vidrio de un milímetro. Entonces ya tiene mucho más detalle esta ventana. Entonces ya ustedes van entrando a detalle. Ya pueden ustedes ya ponerle sus jaladores y otros elementos más. Pero con esto ya entendemos que es una ventana. Así se dibujan las ventanas. Y esto es lo que se pone en la planta acotada. Y la planta acotada igual. Siempre se le va a poner primer nivel. ¿Y qué plano es? Planta acotada. Su escala, ¿verdad? Entonces esta sería la planta acotada. La voy a cerrar. Con esto ya llenamos el campo de que es una planta arquitectónica. Que es la planta que nos ayuda a visualizar el proyecto de una mejor manera, de una manera más estética, donde vemos elementos como muebles fijos, muebles móviles, muebles fijos. Les comentaba que es todo mueble que tiene una instalación por la cual uno se puede cambiar de la noche a la mañana de un lugar a otro. Por ejemplo, yo no puedo poner este inodoro al día siguiente. Aquí, o en lavar manos allá, porque parte de una instalación de agua o drenaje que no me deja cambiarlo. Lo puedo cambiar con más tiempo, pero no es así de fácil. Mientras que un sofá, si hoy está aquí, lo puedo poner el siguiente día allá o una hora lo puedo cambiar. No hay problema. Todas son muebles móviles y estos son muebles fijos. ¿Qué otros muebles son los fijos? Todo lo que sea de la cocina, todo lo que sea de baño. Son fijos. Un clóset es fijo porque normalmente se instala y no es fácil cambiarlo si el clóset está incrustado en el muro. También un sofá, una cama, un comedor. Son un carro. Se pueden mover. Vale. Luego está el tema de elevaciones. En elevaciones, ese tema ya lo hemos visto. Les voy a decir por qué. Solo que ahora le estamos dando un nombre más especializado porque es un espacio habitable. Vean ustedes. Ustedes ya vieron proyecciones ortogonales. Las proyecciones ortogonales, recordemos que son las vistas de un objeto para entenderlo mejor. Esto es igual. Una elevación es como una fachada. Una fachada es como una proyección ortogonal. Es decir, esta es la casa. La casa, la fachada frontal, quiere decir que yo me paro aquí y estoy viendo la casa desde el frente. Si yo me paro aquí, la estoy viendo desde el lado derecho. Si me paro aquí, desde el lado izquierdo. Y si me paro aquí, desde la parte de atrás. Entonces, a esto, a esto, esta es la parte del frente de estos locales. ¿Qué es lo que lleva una fachada? Una fachada lleva siempre su línea de tierra, que es esta línea cafecita que tengo acá, que es un punto grueso. El más grueso que tengan, 1, 0, 9 o 1, 1.1. Esta, por ejemplo, se inclina, ahí está. Luego de la fachada, ¿qué otro elemento lleva? Como ustedes sabrán, revisen su vivienda. Siempre está en una grada arriba de la calle. ¿Por qué? Por efectos de lluvia, por efectos de circulación. Estamos en la parte llamada baqueta o acera. Esa baqueta, pues en la mayoría del lado, está de 10 centímetros de altura. Entonces dibujamos una línea, que se puede hacer un... Recordemos que aquí, ¿por qué? ¿En qué se difiere o diferencia los grosores o colores? Porque cada color aquí me especifica un grosor de rapidógrafo. Entonces lo voy a poner en negro. Aquí está, miren. Quiere decir que dependiendo cómo vean la casa o el elemento construido, habíamos visto en las ortogonales, por ejemplo aquí, lo primero que se vería a la vista es este muro. O sea, ese muro sería más grueso. Con la banqueta más gruesa, después este muro. Después de este muro se vería este muro que está aquí, miren, que sería un punto. Por ejemplo, si ponemos aquí un 0.8 de rapidógrafo, la banqueta 0.8, este sería 0.7 porque está después, este sería tal vez 0.6 porque está mucho más atrás. Y si pudiéramos ver con rayos X lo que está adentro porque acá hay puerta, pues esto sería tal vez un 0.5, esto es un 0.4, y así se va alejando, ¿verdad? Entonces a eso obedece los grosores acá, o los colores, porque van de acuerdo a cómo lo vamos viendo. Entonces la fachada es una vista ortogonal del frente de la casa. Y en ese frente hay que dibujar con detalle las puertas. Este es un portón de cortina. Aquí estoy indicando el marco. Estoy indicando también que tenemos una gradita aquí y que de esa grada hay otra grada en donde tenemos, en donde inicia el portón. Lo voy a poner a colores para visualizarlo mejor. Aquí está, miren, el portón indica, inicia aquí, dice, este es el portón. Entonces ese portón tiene sus líneas internas, eso lo dibujan con 0.2 y tiene una puerta de acceso peatonal. Va, y tiene su gradita. Aquí hay otro portón con similares dimensiones. Y, ¿qué más tiene esto? Dice que acá, este muro que está al frente, tiene una textura, podríamos decir, como de madera. Es un cerámico, imitación madera. Entonces ustedes dibujan elementos como estos. Un cerámico, imitación madera, más o menos tiene 20 de ancho por 1.20 de largo. Entonces ustedes pueden dibujar estos elementos de esa manera. Dibujan líneas horizontales, 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 entre ellas con 0.20 centímetros o 20 centímetros. Y después le hace 1.20 entre cada una. Y eso es con nina 2H. Tiene unos elementos aquí, es atachado, que es como una pestaña que sobresale. Y tiene unos elementos decorativos, que son estos, son agujeros en el muro, ¿verdad? Luego dice que más atrás también hay como una pestaña que está más atrás y que también tiene una especie de decorado, que es este espesor de muro. Estos son los muros que tenemos al lado, que son estos que les decía aquí, miren, estos muros, ¿ven? Este muro y este muro. Bueno, entonces esos son los elementos de una fachada. No se dibuja solo por dibujar, hay que dibujar a detalle. Yo no vengo y voy a dibujar una... Bueno, voy a decir, esta es una puerta. No, la puerta hay que dibujarla con detalle. Si ustedes se dan cuenta, dice aquí que la puerta tiene un marquito. Todo es con 0.2, tiene un marco. Tiene unos nervios o hendiduras. Aquí. Tiene el jalador. Acá. Y esa sería la puerta. A veces cuando se quiere dibujar con más detalle, se le puede hacer una línea. Esta línea de esta forma. Y miren. Indica... Vamos a ver, la oculto. Pero por ejemplo, una puerta, si yo vengo y a eso le pongo una línea así, todo ese perfil oculto de esta línea aquí, miren, indica que esta puerta abre teniendo el jalador aquí. El jalador de la puerta abre de aquí para la izquierda. Eso significa. Entonces tiene detalle. Si fuera una ventana, pues tendría el detalle de la ventana como sería. Pero en este caso sería así. Si fuera una ventana, por ejemplo, corrediza, quizás sería la ventana. Le podríamos poner el marco a la ventanita, por ejemplo. Su marco. Luego esa ventanita, así fue, como les decía. Si es una ventana corrediza, lo normal sería que lleve los elementos que se deslizan, que serían estos. Aquí está bien. Ya cuando ustedes dibujan con más detalle, ya vienen guiadas. Solo quiero poner... Ahí está. Bien. Entonces está su marco principal. Ustedes pueden ver una ventana y analizarla. Luego tiene un marco secundario, que es el elemento que me sirve para que la ventana se deslice. El marco que tiene un grosor de aquí para acá, tiene una especie de caucho sellador del vidrio, y este sería el vidrio. Entonces, así es como se dibujan ya ventanas con mucho detalle, miren. Y si fuera corrediza, pues ya se le dibuja una flecha. La flecha tendría que indicar hacia qué lado va. Esta flecha, por ejemplo, aquí me indica que esta ventana, o esta porción de ventana, se desliza hacia allá, miren. Y en este caso, si ustedes quisieran que la otra ventana también se deslice, entonces se le pone una flecha en el dibujo. Eso ya es dibujo con mucho detalle. Ahorita no lo vamos a hacer, solo es para que ustedes sepan, ¿verdad? Esos son los elementos que lleva una fachada. Esta es una fachada frontal. Aquí arriba dice que hay un domo, aquí hay otro domo. Entonces, tienen que dibujarla. ¿Qué más identifica una fachada? En la fachada siempre van a poner ustedes cotas, pero lo normal es no poner cotas horizontales, solo verticales. ¿Por qué aquí yo sí tengo una cota horizontal? Porque para mí, por efecto del constructor, esta cota es muy difícil de prenderla en un plano, porque no aparece, o aparece como perfil oculto, mejor se la coloque acá. Pero lo normal es no colocar solo, si lo amerita, se coloca. De lo contrario, si todas las medidas se entienden, no se coloca cotas en la parte de arriba, solo cotas de altura. Altura de puerta, altura de la calle para la parte baja de la loza, de la loza, altura de estos agujeros, de las orillas, de todo, de todas las cotas. Igual aquí. Pueden poner dos filas de cota, la primera fila va despegada a un centímetro del objeto, la segunda fila a un centímetro de la primera fila. En la primera fila, ustedes eligen qué acotar, en la segunda fila igual, si quieren le ponen una tercera, una cuarta fila, lo que sea. ¿Qué más lleva una fachada? Estos elementos. Estos elementos me indican alturas. Es decir, que aquí hay una altura interna, que es nuestro. Nuestro nivel 0,0 es este, miren. En el plano ustedes pueden ver. Este es nivel 0,0. Yo puse el nivel 0,0 ahí, por conveniencia. Entonces, después del nivel 0,0, si yo vengo y digo que esta cota está a menos 14, quiere decir de que del nivel del local, la banqueta bajó 14 centímetros, del nivel del local, la calle bajó 24 centímetros. Nuestra base va a ser el 0,0. Si es hacia arriba, posiblemente, si es un segundo nivel, yo voy a poner más, quiere decir que voy hacia arriba, del 0,0 hacia arriba, más 3 metros, quiere decir, de que del 0,0 hacia el segundo nivel, estoy a 3 metros. Es lo mismo que estoy representando acá, miren. Esta línea que está acá, en la del 0,0. Y luego coloco una línea que me indique la medida del segundo nivel, que dice que está a más 3.33 metros. Es decir, que el 0,0 aquí, yo subo 3 metros con 33, y ahí está el piso terminado. El NPT significa nivel de piso terminado. Es decir, que encima de la losa, la losa normalmente mide 10 centímetros, yo puse 5 centímetros de un rellenito, incluido el piso. Entonces, eso me da un total aquí, en esta línea rojita, que es la parte baja de la losa, y la parte alta, o el segundo nivel, de 15 centímetros. Y normalmente, esto se indica de esta forma. Cuando yo indico niveles de la casa, en planta, utilizo los elementos, como el de acá, que circula. Cuando lo indico una frontal, lateral, o la que sea, o sección, indico la cabeza de flecha, de esta forma. Siempre 3 milímetros de altura, una horizontal, un centímetro, un milímetro despegado, ¿verdad? ¿Qué más se le pone a una planta arquitectónica, perdón, a una elevación? Se le ponen rótulos. Por ejemplo, aquí, esto me indica, me dice que aquí, este material es blanqueado, más pintura acrílica, blanca, amante. Me está indicando aquí, que esto es un domo, todo esto, 3 milímetros de altura, un milímetro despegado, de la línea de base, y aquí, un domo, aquí me dice que es cerámico, imitación, madera, al tono beige, en formato 22.50x120. Esto. Entonces, todo eso me ayuda, a enriquecer el lenguaje de mi planta. Entonces, viene el constructor, por ejemplo, y dice, bueno, sí que bien, no le pongo el rótulo. Entonces, ¿qué material es? Él puede interpretar que es madera pura, puede interpretar que tal vez es un estampado, es decir, que él funde, y después con una cuchara o una varilla, hace las cizas, puede interpretar que es, no sé, cualquier cosa. En cambio, cuando yo le pongo una anotación, ya va a saber que eso es un cerámico, que hay que comprar un piso de tales medidas, e instalarlo ahí. Entonces, y estos arbolitos me ayudan a enriquecer el lenguaje, me indican que ahí hay un jardín, entonces ustedes tienen que aprender el lenguaje también de los árboles, y una figura humana, que me ayuda a entender si la puerta está muy grande, muy chiquita, o cómo se ve el espacio construido en relación al ser humano. Luego vienen las plantas, la elevación lateral derecha, que es muy similar al lenguaje de acá. ¿Verdad? Y por último, tenemos el tema de secciones. Yo les había comentado que una sección es como imaginarse un corte, como que yo traiga la casa. Aquí está, miren. Si yo veo desde la calle, esta fachada, solo voy a lograr ver esto. Pero, ¿qué pasa si yo quiero un plano, o en qué plano yo encuentro, a manera de una proyección similar a la ortogonal, qué altura tiene esta puerta, del baño, si tiene ventana, cómo son las gradas, si hay grada de aquí para allá, ¿dónde está? No aparece. Entonces yo vengo, y aquí, marcamos la sección, aquí está, miren. Entonces, la sección, o el plano de secciones, me ayuda a visualizar como fachadas internas, o elementos internos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se indica? Se indica similar a los ejes, es una cabeza circular, solo que le ponemos una flecha, la flecha me indica hacia dónde es mi punto de importancia. Entonces aquí, por ejemplo, dice que aquí, yo necesitaba ver cómo es la grada, entonces paso una línea, aquí imaginaria, para allá. A esa línea le pongo su línea, su círculo, puede ser de, 5 milímetros, dentro le pongo un texto de unos 3 milímetros, y le dibujo una flecha. Como en este caso, yo quiero ver, de la sección, imaginarme ver hacia la derecha, no hacia la izquierda, entonces mi flecha me indica que estoy viendo hacia la derecha. Le dibujo la cabeza de flecha aquí arriba, y aquí abajo. Y esta línea es una línea de corte. Recordemos que la línea de corte, es una línea muy similar a la de centro eje, la diferencia es de que lleva dos puntos en medio, en lugar de uno lleva dos puntos, y se hace con un rapidógrafo más grueso, un 0.3 o 0.4. Aquí, ¿bien? Entonces aquí estoy indicando que estoy pasando una sección ahí, y viendo hacia la derecha, o pasar una sección aquí, y viendo hacia la izquierda. Voy a ir a la sección, y aquí está, miren. Aquí está la sección. La sección es una similar a una fachada, solo que me indica que aquí, por ejemplo, yo les había dicho que la loza normalmente se funde de 10 centímetros, pero encima de eso va un piso y una nivelación de unos 5 centímetros más, entonces hacemos una doble línea de 15 centímetros, y los muros son de 15. Entonces, en la sección se dibuja el grosor del muro, el grosor de la loza, y todo lo que esté dentro, se puede rellenar como la planta arquitectónica, como algún marcador, o asurado. Y toda la orilla es un punto grueso, de todo lo que yo corto. Entonces, todo lo que está asurado, es el corte. Entonces, aquí me indica, miren, aquí yo puedo entender mejor el plano. Dice que de aquí, de la calle, yo subo una grada, de la banqueta para acá, yo subo otra grada, aquí estoy viendo las gradas. Luego, de aquí para acá, subo una primera grada, una segunda, una tercera, y aquí está la forma de las gradas. Normalmente la grada, esto se llama huella, le ponemos 30 centímetros de alto, y esto se llama contra huella de altura, que lleva 18.5 centímetros, 17, 16, pero no pasa de 19. Y este espacio, entre la grada, y aquí, son 10 centímetros. Entonces, la grada se dibuja de esta manera, aquí puedo visualizar que hay un muro, puedo visualizar aquí que hay más elementos, y a la vez, yo puedo entender mejor, cómo es la puerta que está ahí adentro. La puerta que yo veo aquí, miren, aquí, como no se mira en ninguna fachada, entonces, en la sección, si estoy viendo la altura de la puerta, y qué tipo de puerta es, dice aquí que es una puerta, con mucho detalle, y que tiene una celosía, o tiene, pues, ranuras, para ventilar, porque es una puerta de bodega, tiene aquí su jalador, y aquí ya indica esta línea, que abre, de aquí, hacia la izquierda. Aquí puedo ver bien, que el domo tiene una ventanita para ventilar, el detalle del domo, más materiales en el interior, vemos aquí cómo funciona la, el, el, el decorado que tienen acá, le queda este, miren, solo que lo estamos viendo desde este ladito, entonces, aquí hay detalles, hay mucho detalle, y las puertas normalmente, cuando, como, si ustedes se dan cuenta, yo estoy pasando, el corte, en este lado de la puerta, entonces, quiere decir, que tengo que poner la altura de la puerta, que normalmente una puerta, se le pone, dos metros diez de altura, todas las puertas, dos metros diez, vamos, al ponerle la puerta, la puerta como se indica, como estoy, la puerta, cortando el muro, el muro tiene quince centímetros, la puerta va a tener, dos centímetros, aquí está bien, y la puerta igual, ¿cómo indico, su detalle? un detalle simple, puede ser, siempre, una pulgada de espesor, hacia arriba, diez centímetros de ancho, aquí está la puerta, miren, y dentro, el tablero de la puerta, el tablero de la puerta, que yo les había dicho, que podríamos poner, de, dos centímetros, y, ese tablero llega, pues casi a topar hasta el piso, entonces, así es como se indica, la sección de una puerta, miren, y si ustedes quieren, le ponen, un elemento ya como su jaladorcito, el jalador, normalmente, va a noventa centímetros, del nivel de piso, hacia arriba, entonces, ahí va el jalador, miren, el jalador, que es con el que abre una puerta, ahí va el jalador, entonces, así puede indicar, una sección, de puerta, esta puerta, es como una vista lateral, de la puerta, y se hace con punto fino, y se, lo pueden visualizar, aquí en grita, aquí puede ser, aquí está la puerta, miren, en esta parte, todo lo demás, es lo que seccionaron, con lo que cortaron, entonces, así se maneja una sección, y en la parte de abajo, ustedes le pasan, un punto grueso, a todo el perímetro, ¿verdad? un punto, o un contorno principal, a todo el perímetro, externo, nada de entrada, a la casa, y esa es la línea de tierra, y luego aquí, le pueden hacer, una especie de raya vertical, a cada dos milímetros, puede ser la piedra, por fin, no queda bien, como el lenguaje, para similar, o indicar tierra, que esto es tierra, miren, aquí indica, que esto es como la tierra, así es como se dibuja, miren, una sección, aquí tenemos la otra sección, aquí pueden ver, el lenguaje de la tierra, la línea de tierra, la línea seccionada, que es todo lo que está asurado, esto a 45 grados, estas líneas asuradas a 45, o si ustedes prefieren, agarra un marcador grueso, gris, y pinta todo el interior del lado, entre muros, ¿verdad? para indicar, la planta arquitectónica entre muro, o la planta seccionada entre muro, y llevan todas sus cotas, como les comentaba en el anterior, este es el tema de secciones, elevaciones, y planta arquitectónica, por lo menos con esto, ustedes ya van a saber, eso en Revit, y en Autocal, lo van a ver bastante, entonces, entonces, qué bueno que lleven ese lenguaje ahorita, y los que van a hacer esto como proyecto, no van a practicar, los que van a hacer la otra figura, no lo van a practicar, pero, empátense con la información, ¿sí? para esto, yo les había comentado, que no hay tarea, para que yo prefiero, que se dediquen, a su proyecto, y a su bitácora, dedíquense a ello, y pues, esto ahorita, nos va a servir, como cultura general, pero, necesito que lo vean, necesito que lo vean, ¿verdad? que vean todos, a qué hace referencia, y, que les iba a comentar, únicamente, cualquier cosa, yo les informo, si hay que, enviar algún ejercicio, así, escueto y rápido, solo para marcar, trabajo en clase o asistencia, yo les voy a informar, voy a pensar en qué podría hacer, entonces, esto sería joven, y a los que estén haciendo las otras figuras, pues, ya, hay un video explicativo de ello, ahora, este es el tema de la clase del sábado, que pasó, este sábado, ¿verdad? entonces, para que lo vean, necesito que lo vean todos, porque les va a servir mucho, y les va a ser de mucha ayuda, entonces, recordemos, la entrega, del proyecto final, tanto opción 1 como 2, es el 25 de mayo, ese mismo día, se entrega a la bitácora, entonces, a trabajar los jóvenes, que pasen un buen día.